¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Ghost, o me quemarme Y hoy estamos en un día y más, en un día y más para mi canal Y que os vio ver en el título Hoy nos encontramos en el segundo video informativo del día Por lo cual espero que puedas dejarme un like y suscribirte Para más contenido diario de GTA V Online Informaciones, trucos, mod, glitches Y pues básicamente todo lo relacionado a GTA V Y pues nada, espero que pueda rehabilitar el botón de like Ya que como dije es el segundo video del día Y si veo que lo que viene a ser el segundo video este tiene apoyo Pues voy a plantearme, seguir trayendo más seguidos En lo que viene a ser dos videos diarios, ¿vale? Voy a tratar de hacerlo cada vez que no suba trucos Sino que subo información Voy a tratar de subir lo que viene a ser dos informaciones al día Pero esto si veo que lo que viene a ser los dos videos Cogen lo que viene a ser apoyo en el canal, ¿vale? Y les vio ver en el título Hoy estamos en lo que viene a ser un video informativo Hablando sobre GTA V 6, ¿vale? Y bueno, la verdad es que ya he hecho varios videos informativos Perdón, hablando acerca de este juego Que apenas, como mucho, se debe estar encontrando En lo que viene a ser el pleno desarrollo Pero que sinceramente lo que viene a ser a muy temprana En lo que viene a ser a muy temprano año O a muy temprana edad, por decirlo así Ya se está hablando de él cuando ni siquiera Está el juego totalmente hecho Ni siquiera se entienden aún lo que viene a ser las bases firmes De cómo será Y como dije, ya muy pleno Lo que viene a ser a muy pleno año Ya lo que viene a ser a muy poco tiempo Ya se están haciendo muchas especulaciones Acerca de GTA V 6 Y cuando me viene a ver en el título Hoy hablaremos sobre que Roadster Nos ha confirmado lo que viene a ser la ubicación De GTA V 6, ¿ok? Esta es una información que os estuve numerando Hace unas cuantas semanas en el canal Yo no se las pude lo que viene a ser traer Apenas salió Ya que estábamos con lo que viene a ser el boom De los trucos de duplicar autos Que como saben, salieron 3 trucos de duplicar autos Totalmente bestiales En lo que viene a ser 3 días de seguido Algo totalmente increíble para este tiempo Y pues nada, entonces no pude traerles Lo que viene a ser este easter egg Que se realizó en lo que viene a ser como dije Las últimas 2 semanas Y pues nada, ahora se los traigo, ¿vale? Y además de este easter egg Hay otras cosas que también afirman De que seguramente esta es a la ciudad de GTA V 6 Y pues nada, mucha gente que habrá jugado GTA IV Lo que viene a ser los jugadores de GTA IV Sabrán que lo que viene a ser el último easter egg Que se conoció de GTA IV hasta el momento Fue el easter egg de que ya básicamente en GTA IV Nos habían confirmado la ciudad de GTA V Y como sería el juego, ¿vale? Y ustedes miran por qué, ¿vale? Porque como pueden estar viendo la imagen Que están teniendo en pantalla Se ve lo que viene a ser un parque de juegos Una atracción Y en el fondo, lo que viene a ser la pared Podemos ver que dice Vinegub Y que nos muestra lo que viene a ser el GTA V, ¿ok? Y este easter egg solamente se conoció Hasta que sacaron GTA V Ya que nadie planeaba esto, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que Roster ha hecho algo parecido En GTA V, ¿vale? Pero de menos magnitud ¿Por qué de menos magnitud, ¿vale? Porque si hicieron lo mismo en GTA IV Pues no lo van a volver a hacer lo mismo en GTA V Porque ya sería muy obvio, ¿vale? Por lo cual hicieron algo súper escondido Y es un easter egg que se conoció hace poquito tiempo Y pues nada, si venimos a esta ubicación Que están viendo en estos momentos en el mapa Van a darse cuenta Que lo que viene a ser la parte de abajo Se alcanza a ver como una especie de grafiti O lo que viene a ser una especie de pared un poco mojada Es que no se ve muy bien si es un grafiti o una pared Y pues nada, como pueden estar viendo aquí Se alcanza a ver una ciudad, ¿vale? Y esta ciudad es la ciudad de Londres La ciudad de London Y la verdad es que es algo totalmente extraño Ya que sinceramente es como una especie de grafiti, ¿vale? Ni siquiera se ve como un grafiti Porque está en la parte de abajo Y además de que está en la parte de abajo Basí que se ve como si fuera un poco de moho O una pared mojada, ¿vale? Y que en realidad parece más que todo un easter egg, ¿vale? Y ustedes me estarán diciendo que soy un loco Porque es algo muy imposible, ¿vale? Pero en realidad Rooster en todos sus juegos Mete muchísimos easter eggs Y este puede ser uno de ellos, ¿vale? Es más, también el easter egg más grande del juego Que es lo que viene a ser del monte chilead No se ha descubierto Y ya el juego lleva 3 años, ¿vale? Por lo cual si es muy posible De que técnicamente esto sea un easter egg más Y bueno, lo dejo a su decisión, ¿vale? Como pueden estar viendo en la imagen Es totalmente igual a lo que están viendo de GTA V Con un easter egg, la verdad es que es muy, muy poco conocido Como dije, salió hace unas dos semanas Y pues la verdad es que es algo muy, pero que muy llamativo Y además de esto También hay alguno que otro desarrollador Que supuestamente trabaja en Rockstar Ha dicho que es posible que esto sea una ciudad Pero que claro Como el juego apenas está en pleno desarrollo Se puede cambiar a una ciudad Y pues nada Me encantaría que ustedes en los comentarios Me dejaran qué opinan O qué opinan, perdón Al respecto de esto Si ustedes creen que esto es un easter egg O simplemente algo muy rebuscado Que no tiene nada que ver con el juego Y bueno, yo soy Andy Go, como hay que llamarme Que tengas un bonito resto del día Nos estamos viendo en la próxima Bye Bye